Ese amor que me das Que durará por años Por ese amor tan puro Que me haces vivir Por la riqueza que hay Dentro de tus manos Y que en todo momento Me hace ser feliz Por esas cosas y más La que tengo de ti Quiero corresponder Dando algo de mí Por esa cruz tan cruel Por esas heridas Por las amarguras Que sufriste ayer Por quererlo hacer Por entregar tu vida Por darme lo dulce Y te probar ayer Por esas cosas y más Y más La que tengo de ti Quiero corresponder Dando algo de mí Te daré mis manos Te daré mi voz Te daré mis años Mi pan y mi canción Te daré mis manos Te daré mi voz Te daré mis años Mi pan y mi canción Por la atención que das A mis oraciones A mis oraciones Me cree como unas canciones Te gusta escuchar Por esa mujer Te daré mis manos Te daré mis manos